Estamos en los 40 Music Awards preparadísimos para recibir ya a los artistas en la alfombra azul. Y eso. Solo tú eres la única persona que me puede resolver ese misterio. Hay mucha gente, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, que me dicen te pareces a Gerard Piqué. La verdad que sí, la barbita y el corte de pelo también. Pues si lo dice, si lo dice Shakira es que sí. La única persona autorizada a mí me lo dicen mucho, sí. Pues a calentar porque empezamos nosotros abriendo el show. Además que tocas con la banda en directo, ¿no? Sí, con mi banda en directo por primera vez, cantando en directo, evidentemente por favor respetemos la música en directo, es muy importante. Bueno, pues nada, me mandas un saludo a Onda Ya y te dejo en par. Os quiero mucho, viva Onda Ya, os quiero mucho. ¿Cómo es ese primer día con Joaquín Sabina y dices, le voy a dar alguna orden a Joaquín Sabina, ¿cómo es eso? No, bueno, él me llama, yo estaba de vacaciones y me dijo vente a mi casa de Rota, él tiene una casa en Rota, en Cádiz. Leiva, vente a mi casa, ¿no? Eso es. ¿Eres de madrugar? Yo soy de madrugar, sí. ¿O sea que? Tengo tres hijos, así que me despierto normalmente a las seis, siete de la mañana, ocho. Chico. El entrevistador favorito. Ahí está, ahí está. Onda Ya en los cuarenta y me despierto con buen rollo. Maravilloso. Cambiarle la letra, ¿eh? Me gusta más esta. ¿Te gusta España? ¿Qué es lo que más te gusta de España? Me gusta las paredes, me gusta la comida, me gusta la atmósfera, creo que es uno de los lugares más especiales en el planeta. Bueno, estamos aquí con Pablo López o también podríamos decir, como he hecho Shandaya, el amigo de Kero. Todo queda en familia, ¿eh? ¿Dónde está Kero? ¿Dónde está Kero? No ha venido, Kero no ha venido. ¿No ha venido? Ha dicho, si va Pablo yo no voy. A ver, me cago en la leche, es que últimamente nos peleamos demasiado por la noche, las noches son demasiado largas para nosotros. Bye, Will López, Andrea. Yeah! Music inspires life.